El venezolano Orluís Aular, campeón actual de contrarreloj y también de ruta de su país, seis victorias en su palmarés, pero recordemos, es la primera vez que corre una gran vuelta, así que todos esperamos que le vaya muy bien con el Caja Rural, seguramente estarán esperando una muy buena participación y que vaya tomando algo de experiencia, porque correr su primera vuelta tampoco es tan fácil y va a llegar a ganar victorias de una, pero esperamos, porque no, la suerte siempre se puede estar de tu lado.